La comisión nombrada para evaluar la licitación de la empresa Red Energy dio esta mañana una conferencia de prensa acompañada por la sociedad civil, Cámara de Comercio, Andy Canatur y la Comisión de Transparencia, en donde se estableció que el endaudamiento de la alcaldía por este contrato sería de arriba de 6 mil millones de lempiras. El problema principal es el precio que propone Red para la recolección de basura y el manejo de los desechos. Por el manejo de los desechos son 35 dólares la tonelada por los próximos 3 años, mientras ellos construyen la planta. Eso tiene un impacto de más de 170 millones de lempiras en 3 años. El otro, que es el más grave, es el de la recolección de basura. Ellos proponen 35 dólares la tonelada, que eso sí tiene un impacto en relación a lo que nos cuesta el día de junio en adelante, la recolección de basura con camiones locales. El impacto de utilizar la red es de más de 6 mil millones de lempiras. Eso es seis veces la deuda actual de la municipalidad. Entonces, eso sí es impagable totalmente. Cierto, eso fue aprobado en la corporación anterior, pero a esta corporación le toca ratificar eso y poner los precios. Y ahí es donde estamos en choque, porque nosotros no podemos pagar 70 dólares la tonelada. Nuestra recomendación es simple, apegarse a esas denuncias públicas que han hecho los regidores para darle en unidad a la adenda. Y dos, hacer una licitación limpia, nueva, para que participe toda la sociedad civil en ese proceso de licitación. Entre los retos es agilizar la acción del Ministerio Público para que dé a conocer si hay o no falsificación de documentos en la acta número 11, en la famosa adenda. El resultado de esa denuncia es básica para nosotros para poder detener este contrato. Y lo que se ha logrado ahora, Víctor Hugo, es eso, un consenso con sociedad civil donde ellos, junto con ellos, vamos a crear una comisión para darle seguimiento y reunirnos con el coordinador de fiscales para que se pronuncien y ver cómo va el proceso este, que es básico para ellos. Los regidores de la corporación municipal anterior dicen que el acta número 11 no tiene el punto F, por lo tanto, todo es ilegal. Quiero decirle, Víctor Hugo, que me sentí sorprendido cuando leí en la Gaceta lo que aparecía de eso, una adenda. Y aparecía en el acta número 11 del 29 de abril del 2015, lo cual es totalmente falso, porque nosotros nunca aprobamos. Yo tengo el punto de acta número 11 que fue aprobado en sesión de corporación, porque nosotros aprobamos las actas de la sesión anterior. Y la copia que nos dieron a nosotros en esa época era, no se mencionaba nada de esa adenda, en ningún momento. Sin embargo, en otro punto de acta, número 11, aparece esta adenda, lo cual está siendo perjudicial para la ciudad de La Ceiba. No podemos aceptar nosotros que haya aparecido. Y yo creo que si esa adenda la meten a sesión de corporación municipal, tampoco hubiera pasado. Víctor Hugo, vamos a tener las noticias.